Teniendo presente lo que son las posibles inclemencias del tiempo que podamos tener en los próximos días y un fin de semana largo, ya que el lunes va a ser feriado, decidimos convocar al Comité Departamental de Emergencia a los efectos de ponerles en conocimiento lo que es la situación actual en nuestro departamento, pero específicamente en nuestra ciudad, con las últimas lluvias caídas en nuestro suelo, ya que en lo que va del mes de abril ya pasamos los 180 milímetros de agua cuando el promedio mensual es 110, pero no podemos dejar pasar desapercibido lo que son las últimas aguas caídas en el mes de marzo, que a nuestro entender tenemos que sumarla porque son allí más de 110 milímetros. Entonces estamos hablando de casi 300 milímetros y en víspera de que el pasado 22 de diciembre, la última inundación de gran porte que se produjo en nuestra ciudad, en aquel momento tuvimos 397 milímetros. Entonces es motivo de la convocatoria del Comité Departamental de Emergencia para que estemos todos con una guardia permanente durante este fin de semana largo, para que pudiésemos definir y repasar lo que cada uno tendríamos que hacer en esta situación y también para tener presente a los referentes de cada institución, porque recordemos que en el Comité participan muchos organismos públicos, ya sea el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, hace Intendencia de la Rivera con muchas reparticiones. Entonces creo que esto es muy importante este tipo de reuniones, donde allí se repasan muchas cosas y se tiene presente cómo tenemos que actuar ante una situación particular. Hay preocupación porque el refugio está con su capacidad casi colmada. ¿Por qué razón hay tanta gente en el refugio? Sí, el director de la Dirección General de Promociones y Acción Social, el contador Giovanni Conti, en su exposición nos informó de que el refugio está totalmente colmado a causa de personas en situación de calle. Es un refugio transitorio, que allí se albergan a las personas por un día, por dos o por tres, según lo que amerite, pero no es en forma permanente. Entonces es el primer lugar donde nosotros recurrimos cuando tenemos que evacuar a alguna persona. Y lo que allí se decidió de que si en algún momento tenemos algún tipo de evacuación, más allá de que el refugio esté totalmente colmado, sus instalaciones, igual trasladamos a ese lugar. Para que de esta forma nos dé tiempo de recurrir a otro posible albergue en los que manejamos en la reunión.